Caraseños reconocen labor cubana de servidores de salud visual. Las autoridades de esta localidad hicieron reconocimiento a 24 galenos de la Brigada Médica Cubana. Son cinco años de solidaridad a través del programa Operación Milagro. Centenares de personas han sido beneficiadas con intervención quirúrgica y entrega de anteojos en Carasso. Nosotros estamos agradecidos por todas las atenciones que hemos tenido aquí en el departamento de Carasso y en el municipio de Ginotepe. Indudablemente esto nos estimula a ser mejores, a tratar de servir mejor al pueblo de Nicaragua. No nos sentimos acreedores de ningún tipo de homenaje porque realmente estamos cumpliendo con un deber de llevar la salud visual a todo el pueblo de Nicaragua. En representación del embajador de Cuba en Nicaragua, Eduardo Martínez, asistió Leopoldo Valle, secretario político de la Embajada Cubana en nuestro país. Esto es una cosa que demuestra que se extiende los lazos de solidaridad, de reciprocidad. Se viene convirtiendo el sentimiento de agradecimiento en solidaridad militante y prenden las entrañas del pueblo. Esto es para siempre. Esta cooperación continuará en todo el país, destacaron los engalardonados. El sacerdote Neyib Slaquit, uno de los asistentes, agradeció el gesto de los servidores en salud visual. Esta es una muestra de gratitud que tenemos aquí en el departamento de Carazo a esta formidable misión milagro, visión milagro, que ha realizado miles y miles de operaciones de salud visual a los nicaragüenses. Y aquí en el departamento de Carazo, más de 2.500 personas que han sido beneficiadas con esta operación milagro. El baile folclórico y la presentación de los diablitos que dirige Maribel Guevara, pulso más alegría. El evento fue efectuado en el auditorio del Faren Carazo con la presencia del alcalde de cabecera Oscar Tarnesilla Muñiz y el edil de Santa Teresa, Iván Dinarte, quien elogió esta acción. El municipio de Santa Teresa, Carazo, le ha dado infinito agradecimiento por el regalo histórico del pueblo cubano de Nicaragua, favoreciéndolo con este litio programa de misión milagro, que ha venido constituyendo la mejora de la salud visual de nuestro pueblo. Con imágenes de Angel Mojica para TV Noticias en Carazo, le informó Manuel Joaquín Medrano.